La trascendente labor que desempeña el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social Kreber, ubicado en la ciudad de Jalapa, ha despuntado por sus logros y desde la iniciativa de planeación se ha destacado por su funcionalidad. En esta ocasión, el Kreber fue reconocido entre los 11 finalistas de 180 proyectos de la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje 2014, gracias a su aportación arquitectónica con fines sociales, donde su jardín terapéutico es un espacio abierto para la rehabilitación y actividades de inclusión de los pacientes. El jardín terapéutico es el corazón del Kreber. Se hizo al centro del edificio pensando en primer lugar en rescatar el medio ambiente, darle un lugar importante a un pulmón donde los pacientes, los niños y los terapeutas pueden venir aquí a hacer sus terapias y respirar en un ambiente tranquilo y sano. El jardín terapéutico consta de cuatro secciones, el jardín mexicano constituido de macetas, la estación de marcha con diversas texturas de suelo para el desarrollo de habilidades de los pacientes, el laberinto terapéutico conformado de plantas aromáticas y el foro al aire libre, para diversas actividades de los usuarios con sus familias y terapeutas. Desde hace tres años estamos aquí en el Kreber. Nosotros estamos aprendiendo jardinería. Es un taller para producción en casa y para que sea autoempleo familiar. En el aprovechamiento de los espacios se imparten talleres de capacitación como la horticultura, que buscan consolidarse como un programa de proyectos productivos para el autoempleo de las personas con discapacidad y sus familias. Bueno, la importancia de la inclusión social es que los pacientes puedan tener capacitación para que puedan desarrollarse económicamente. Se hizo un vivero y un huerto donde se les da talleres y se capacita a los pacientes para que ellos produzcan las plantas, puedan venderlas, puedan hacer una producción. Centro de Rehabilitación e Inclusión Social Kreber. La capacidad de ser feliz y seguir adelante.